bien mi amigo público como están espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal si ven que hablo un poquito bajos porque no puedo hacer tanto ruido hoy en la casa pero bueno gente el día de hoy tenemos el ganador del sorteo del de la serie del mentalista la cual voy a estar mandando esta semana para que la tengan para que la disfruten al que al que gane este sorteo de ayer se acabó el sorteo aunque si hay gente que comentó y todo eso pues todavía estaría participando pero bueno antes de comenzar con quién va a ser el ganador y le pido que vean el vídeo completo porque hubo cosas que pasaron en los últimos días que pues no estuvo no están chidas pero se puede solucionar así que bueno vamos al vídeo de creo que estarán viendo esto espero que no se esté trabajando si no lo tendría que grabar de nuevo pero espero que se esté viendo bien como pueden ver el vídeo del sorteo del mentalista la única condición para participar era que comentaran el vídeo y mucha gente si lo hizo por como pueden ver tenemos 217 comentarios pero este por ejemplo hubo gente que si nada más puso un comentario que ponía participó 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 y eso era lo que tenían que hacer básicamente bueno ponían podían poner cualquier cosa y hubo gente que pues comentó cosas muy positivas pero hubo algunas personas al final del sorteo que quiero pensar que es la misma persona no tengo ni idea que es este mismo diego ramírez que comentó muchísimas veces el vídeo o sea demasiadas incluso mirar eitan miranda comentó todas estas veces hazlo directo hazlo directo y también diego ramírez comentó muchísimas veces el de éste este esto de mi parte yo lo veo como un poco de trampa ya que pues yo creo que supo un poco como iba a sacar al ganador pero pues tenemos la solución ante esto no voy a descalificarlos porque sacarlos del sorteo sería muy injusto y yo siento que simplemente lo hacen como que queriendo ganar pero obviamente al hacer esto le quitan posibilidades a los demás de poder ganar el sorteo así que bueno vamos a ir a esta página que se llama sorteados que como pueden ver ya tenemos aquí en el vídeo que este vídeo tiene 217 comentarios pero sólo detectan 57 comentaristas diferente lo que quiere decir es que sólo 57 personas han participado no sé si se está entendiendo o sea que no importa a la gente que comentó muchísimas veces como número 185 y eitan miranda y el otro daniel o diego que comentaron muchísimas veces no les va a servir de nada porque sólo detectó 57 personas detectó 57 cuentas no detectó no va a elegir un comentario al azar de todo eso va a elegir una cuenta de todos esos comentarios no sé si está entendiendo un poco como pueden ver aquí tenemos que elegir un ganador número de premios 1 sólo ver un ganador y aquí le daría y escogería de esos 57 al ganador esto lo hago pero lo que iba a hacer era era de otra página que se iba a tomar todos los por así decirlo iba a tomar a todos los comentarios iba a elegir uno de ahí pero lo que siento hubiera sido muy probable es que uno de estos que comentó muchísimas veces hubiera ganado que digo no está mal pero yo siento que es un poco de trampa hacer esto entonces esta página por lo que veo es que te está dando sólo va a detectar las 57 cuentas y no va a detectar todos estos comentarios de aquí por lo cual está bien porque todos tienen la misma posibilidad de ganar o sea que si uno comentó dos veces sólo le va a tomar en cuenta un comentario por ejemplo al número 185 que comentó más de 10 veces sólo le va a tomar en cuenta un comentario así que todos tienen la misma posibilidad y se hace justo porque si se me hace un poquito injusto que hagan este tipo de cosas que a ver yo no dije que no las podían hacer pero sí que es cierto que es un poquito trampa pero esta página nos soluciona todos nuestros problemas este si ven que uso de lentes es porque lo necesito para la tele para la televisión o para la luz de las pantallas no los uso siempre así que no se asusten pero bueno este vamos a elegir al ganador quiero que sepan y agradecer que muchísimas gracias a las personas que comentaron como pueden ver son 57 personas las que van a participar y yo lo agradezco de corazón sé que no somos muchos pero es una comunidad muy bonita y de hecho sí es una comunidad muy bonita que siempre se la pasa comentando puras cosas chidas que si no me creen les invito a que vayan a los comentarios de cada vídeo y vean lo que la gente la que la gente pone lo que siempre alegra el día pero bueno gente ahora sí vamos a dejarnos de tanta tontería y vamos a decir al ganador del sorteo este lo único que tengo que hacer es darle aquí en elegir ganador creo que si se está viendo si creo que están viendo ustedes lo único que tengo que hacer es darle en elegir ganador y automáticamente pues me daría un comentario al azar como digo lo repito porque siento que a lo mejor alguien se puede extrañar no va a tomar en cuenta todos estos sólo va a tomar en cuenta un comentario de cada cuenta así que bueno gente felicidades al que ganó y al que no pues no pierda la fe porque siempre se gana en esta vida así que vamos a elegir ganador y acaba de ganar valeria urritia cornejo urritia cornejo yo quiero participar no me importa que esté subtitulada así aprendo inglés bueno no dice de dónde es la mayoría de los que comentaron ponen de qué país es había mucha gente de argentina y de perú no sé de dónde está esta chica lo que vamos a buscar esta chica en los comentarios aquí está chicos tenemos a valeria urritia cornejo cornejo o conejo no sé cómo se llame esta chica pues no tiene suscriptores pero tiene varias cuentas aquí está su cuenta y ella había puesto yo quiero participar no me importa que esté subtitulada así aprende inglés y yo le comenté yo le respondo porque siempre respondo claro hay que verle lado bueno las cosas valeria mucha suerte te mando un abrazo enorme gracias por sus deseos no sé de dónde sea así que bueno vamos a tener que averiguarlo estoy de méxico porque a ver no es nada complicado mandar otro bueno sí un poco pero que es de méxico me ahorraría un poco de dinero vaya así que bueno valeria urritia cornejo te voy a pedir que ahorita mismo cuando veas este vídeo te voy a dar una semana te voy a dar de aquí al próximo lunes para que comentes en los comentarios de este vídeo que me dejes en este vídeo en los comentarios este una red social en la que yo me pueda poner en contacto contigo no me pongas tu número de celular ponme tu instagram tu correo electrónico una red social para comunicarme contigo y así queremos este de manera más fácil de todas maneras aquí ya tengo tu cuenta nadie puede copiar tu cuenta ni hacer otra falsa porque no no porque en youtube no existen cuentas como que dobles no puedes poner el mismo nombre en una cuenta de youtube así que yo ya tengo aquí tu nombre tengo aquí tu cuenta y si hay alguna persona que quiera hacer lo que quiera hacer una cuenta falsa pues no va a poder porque tiene que hacerlo así por otras formas te invito a que aquí en los comentarios me pongas alguna red social en la que me pueda poner en contacto contigo pero tu número de teléfono no porque pues la gente puede hacer algo con eso así que bueno tu correo electrónico tu instagram tu facebook cualquier cosa y así me pondré en contacto contigo y te mandaré el paquete de las temporadas del mentalista totalmente en inglés claro que sí porque no hay español está subtitulada yo sentí que este sorteo les ayudó mucho porque los vi como que muy activos en el canal y que apoyaban los vídeos lo cual para mí es algo muy muy bueno y la verdad es que debido al apoyo que tuvo este sorteo pienso hacer más sorteos a lo largo de este año sé que he estado un poco sin subir vídeos las últimas semanas pero es no es porque no quiera sino porque tengo algunas cosillas que hacer y no me da tiempo de hacerlo pero ya estaremos más activos la otra semana espero pero no quería dejar este sorteo así sin nada ya tenemos al ganador y aún así espero y les haya gustado y no se desanimen porque esto se vienen cosas increíbles en el canal así que bueno gente nada más que decirnos en el próximo vídeo bye y felicidades valeria y